Ven a mi ser, tristo Jesús Quiero sentir tu poder en mí Temores en mi corazón Ven a mi ser Transformame, tristo Jesús Tu voluntad solo quiero hacer Pero sin ti jamás podré Transformame Transformame, ven a vivir en mí Tu voluntad, anhelo yo cumplir Un cielo tuyo, siempre quiero ser Transformame, Señor Jesús Me diste paz A por ilus Un tonto fui Te olvidé de ti Pongo mi vida en tu alma Renuévame, transformame Transformame, ven a vivir en mí Tu voluntad, anhelo yo cumplir Un cielo tuyo, siempre quiero ser Transformame, Señor Jesús Transformame, transformame, Señor Jesús Jesús